En reto proactivo queremos agradecer siempre a Grupo Proactivo Mexicano AC por estar contribuyendo con esta comunicación social positiva y estar más de tres años de trayectoria comunicándole a usted acerca de casos interesantes y entrevistas. Vamos a retomar el tema acerca de jóvenes haciendo emprendimiento social y fundando organizaciones de la sociedad civil y nos quedamos en un tema bien importante que es la identidad y qué tan importante es intervenir en momentos como es la niñez y la juventud en el caso de ustedes. Yo les diría que es un reto, ¿no? Porque en los dos casos hay falta de atención, falta de tiempo, dispersión. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes tal vez hacer un modelo de intervención, un servicio específico? ¿Cómo han llegado ya a decir mi organización ofrece esto? Bueno, mira, nosotros ahorita en Eriubi, pues estamos un poquito todavía a la búsqueda de un modelo más práctico, ¿no? Ahorita hemos enfocado en ciertas actividades como, por ejemplo, talleres, talleres de nutrición, talleres artísticos, el poder también compartir con los niños ciertas actividades, sobre todo como visitas a museos, visitas a zoológicos, que además en muchos niños, pues para eso es algo muy normal, ¿no? Incluso el ir al cine, ¿no? Pero en algunas de las comunidades en las que nosotros trabajamos, que son de escasos recursos, aunque no están muy alejadas de la ciudad, muchos niños ni siquiera habían ido ni siquiera al cine, ¿no? Entonces eso como que les abre también otras puertas, ¿no? Les abre otro espacio de expresión, de decir, bueno, ese mundo en el que están inmersos, pues no es todo lo que hay, ¿no? Hay mil cosas que pueden explorar, que pueden aprender, donde se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, estamos a la búsqueda y precisamente ahorita, bueno, estamos profesionalizándonos, ¿no? Buscando esa profesionalización, ¿para qué? Para, como dices, ¿no? Poder todas esas ideas, todos esos retos, todas esas situaciones que tenemos ahorita, poderlas encaminar de una mejor manera y poder ofrecerle precisamente a todos nuestros beneficiarios mejores servicios y un modelo precisamente de intervención en donde realmente vemos un resultado para que estos niños puedan mañana ser jóvenes y adultos responsables, plenos en la sociedad. Que la profesionalización creo que es un tema clave, ¿no? Porque muchas veces uno asume que porque trabajamos en la industria social, pues es de cuates, de buena onda, de corazón, y a veces yo diría que el modelo de intervención o el servicio es doblemente complejo porque tiene que ser de calidad, que satisfaga un poco las necesidades, pero que aparte sea sustentable y aparte atiendas bien a la persona. Entonces, no es cualquier cosa. ¿Ustedes? Sí, bueno, eso es así como el saber qué estamos así, con quién estamos, qué tema estamos atacando, dónde estamos entrando nosotros, cuál es nuestro segmento, ¿no? Y nosotros detectando de esto que hablábamos de la falta de identidad y a partir de ahí, pues sí detectamos como hay muchas cosas que se tienen que retomar con estos jóvenes, ¿no? Cómo plantear una situación alternativa para que, sin meternos en lo que ya existe, cómo nosotros poder generar algo más, ¿no? También tenemos como un reto en la parte del aprendizaje, ¿no? Tenemos el reto precisamente de generar herramientas de aprendizaje para las y los jóvenes. Entonces, actualmente estamos realizando un programa de fútbol Escuela de Vida, Loreas del Deporte, en Tepic, Nayarit. Y, bueno, este programa como tal no lo creo colores, fue una creación de CERAC, Servicios a la Juventud, que nos da la excelente oportunidad de sumarnos a esto, y es precisamente habilidades para la vida, ¿no? Entonces, retomamos un poco eso, aprendemos mucho de ese programa ya existente, y colores como tal está creando un programa de líderes comunitarios y un programa integral colores. Entonces, ambos, la semilla es precisamente la identidad, para después pasar a generar y desarrollar esas habilidades y destrezas que a mí como joven me van a permitir tomar, como dice Ray, los elementos que tal vez sistema educativo no lo podemos cambiar, sistema laboral tal vez no lo podemos transformar, pero ¿cómo hago yo de eso algo? Tomarlo como es y yo crear mis propias herramientas para poder defenderme ante eso y ser mejor ante esas situaciones. Porque no todos aprendemos igual y que se relaciona incluso con los niños. O sea, pretender que todos concibamos todo este mundo, los conocimientos, etc., de la misma forma, pues sí, es donde colores entra, dice, no, tú tienes una individualidad, que si ya reforzaste en el área de identidad, ya te conoces, entonces puedes tú mismo crear tus propias herramientas para poder aprender, para poder desarrollarte. Y que eso es padrísimo, porque entonces metodología propia, o sea, no partes de estar usando material que todo mundo usa, no hay innovación, ¿no? Eso es padrísimo. Exacto, sí, también en eso que se comenta, la idea es como partir de identidad, después a pertenencia, y finalizar o bueno, terminar esa parte con jóvenes, con proyecto de vida. En qué hacer, de dónde vengo, hacia dónde voy, y súper importante, cómo voy a llegar allá, ¿no? ¿Qué voy a hacer para lograr eso? Y que eso es buenísimo, porque hablamos de una etapa de orientación vocacional, pero yo diría como de vida, y luego como consecuencia de carrera, ¿qué beneficios han logrado ustedes? O sea, en el poco tiempo, mucho, porque yo creo que un año, dos años, para un emprendedor social es muchísimo, es una eternidad, ¿no? Cuando oyes de organizaciones de 50 años, 30, no te imaginas ni lo que implica. Claro, pues mira, nosotros hemos también trabajado, obviamente, trabajas con los niños, ¿no? Pero obviamente también tienes que trabajar con las familias. Entonces, hemos también enfocado en procurar que las familias también se involucren, ¿no? Que los papás, que los hermanos, los tíos, los abuelitos, incluso a veces, pues se vayan involucrando más con los niños, pueda lograrse una mayor integración familiar, ¿no? Como resultado de esta interacción con los niños, no solamente que te vean como un modelo asistencial, sino que realmente te vean como una persona que les va a ayudar, pero que les va a mostrar un camino en el que puedan realmente ir avanzando como personas, ¿no? Desde la niñez, y como dicen ellos, ¿no? Incluso ahorita pensando, digo, bueno, podemos ir a hacer un vínculo, ¿no? A lo mejor los niños que vayan después de nosotros, ¿no? Que puedan a lo mejor terminar su, su, este, esta situación social con ellos, ¿no? Su desarrollo. Su desarrollo, exactamente, ¿no? Entonces, es otra manera también de poder irse involucrando con otras asociaciones de la sociedad civil, que es bien importante, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? El crear alianzas, el crear esta sinergia con otras organizaciones. Eso es importante porque ustedes tienen que comprobar a través del tiempo hirviendo, y los niños van cambiando. Claro. Los jóvenes van cambiando. Creo que hablamos de esta nueva generación de jóvenes con un nuevo chip, que están mucho más despiertos, niños que ya nacen, este, casi con el dedito a mover el teléfono. Sí, sí. El moderno. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan difícil es trabajar con esta nueva generación de niños y jóvenes? Yo creo que es muy motivante, es muy divertido, es así como muy dinámico, ¿no? O sea, ya la educación o así la forma de aprendizaje se convierte en otra. Es padrísimo también descubrir así que los chavitos, así jóvenes de 13 años, 14 años, pues de repente nos vemos así obligados a, bueno, a tratar temas fuertes que ya empiezan con adicciones a su edad, y entonces, este, pues lo ven por sus papás o lo ven por el rezago social en donde se encuentran, y pues estarlo platicando, pero lo ven muy abierto, ¿no? O sea, también traen como otra forma de hablar y otra forma de expresarse. Es buena la cercanía que se siente por eso, o sea, porque se puedan abrir fácilmente también como jóvenes, así. Y es un compromiso enorme, ¿no? O sea, es un compromiso con ellos para poder, este, pues impulsarlos a una vida saludable, de impulsarlos a ese liderazgo, impulsarlos a que, pues puedan ellos generar o ser esos agentes de cambio dentro de su familia, de su sociedad. Y algo que nos pasaba bien curioso es que vemos de repente así a jóvenes o así que llevan una o dos semanas adentro del programa apenas trabajando, y pues la mamá ya dice que ya vea resultados o que ya se para temprano y que ya hace la tarea por sí sola. Son detallitos, ¿no? Pero son como esas cositas en las que a uno lo hacen sentir. Cambios de hábitos, ¿no? Al final del día, que eso es apasionante, ¿no? De los resultados. Así es. No, y lo que también comentábamos hace ratito, ¿no? Eso que dices, esa apertura, estar tan despiertos ahora los niños, que sí, efectivamente, ¿no? Es más posible ahorita preguntarles, bueno, ¿qué necesitan? Porque muchas veces nosotros como adultos decimos, bueno, necesitan esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero ellos a lo mejor dicen, no, pues yo necesito otras cosas, ¿no? No solamente cosas materiales, ¿no? Otro tipo de educación, otro tipo de cultura, otro tipo de comunicarse con los demás, ¿no? Entonces, tú también vas aprendiendo en el camino, ¿no? De ellos, ¿no? Esa interacción te va provocando que tú mismo vayas moldeando quizás hasta tus mismos paradigmas y vas cambiando estos modelos que tú tenías en la mente y que ves que quizás no sirven o que no funcionan de la manera más adecuada. Y el ir interactuando con estos niños, lo que tú también decías, no es lo mismo interactuar con clientes, con personas, productos, que interactuar con personas, con niños, jóvenes, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen sueños, que tienen inteligencia, talentos, muchas cosas que a veces no vemos, pero que al estar interactuando con ellos te das cuenta de toda esa riqueza y decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros ir desarrollando esto para que estos niños puedan realmente alcanzar su potencial? Eso es importante, la detonación de ese potencial y que analizarlo algo específico, porque luego los detonas, pero afuera no hay oportunidades. Eso me preocupa un poco. Eso es muy importante, la parte como de vinculación, y es cuando yo ya no solo me dedico a entregar mi producto y me voy, sino que yo busco un efecto y un impacto dentro de mi programa, de mi proyecto, etc. Y algo muy importante para colores y que nosotros como jóvenes detectamos muchísimo, es precisamente esta parte de que la educación o la forma de aprender siempre es lineal, siempre es muy plana. Y entonces, a la hora de que nosotros llegamos con las y los jóvenes, no es como, hola, bueno, tema uno, les voy a dictar. Es más bien, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué actividad podemos hacer? Colores tiene la firme idea de que tenemos que ser más interactivos, arriesgarnos más, realmente a que sea divertido. Aprender tiene que ser divertido, no tiene que ser ni una obligación, ¿no? Porque es algo que te nutre finalmente, es nutrir la mente, es nutrir el cuerpo, es nutrir las ideas. Entonces, siempre colores tratando como esta parte de hacerlo de diferente forma en cada uno de los programas, sería como se adapta a esta nueva juventud. Eso es padrísimo, ¿no? O sea, tocan un punto que es clave, que nos vamos a ir a corte y regresándolo, ya lo platicamos a detalle con cada una de las organizaciones, que es la innovación, el diseño de formas creativas, y que creo que yo siempre ahí debato que el mundo muchas veces es aburrido, los servicios están estancados, los productos son los mismos de siempre, la gente en la calle está de verdad como en una selva. Entonces, llega un punto donde uno como joven tiene la opción de producir nuevas cosas y crear ofertas congruentes con las necesidades. Nos vamos brevemente a un corte comercial y regresando conocemos más a fondo de estos grandes proyectos.